Con el doctor Fernando Tamayo acaba de ser nombrado por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca como el director de la Biblioteca Departamental. Un cambio, ¿no? Pues un cambio interesante. Muchos años en el Consejo, ahora yo soy comunicador social. Ese es el ser mi conocimiento para lo que me formé y me preparé para fortalecer una entidad que es como una mini secretaría de cultura con educación. El primer plan es en 15 días estar funcionando los domingos, venderle al galeño la idea que el domingo no solo es sancocho, cholado y ciclovía, sino de biblioteca departamental.